La repentina decisión de Manuel de unirse a la guerra con Curro provocó acontecimientos inesperados en la serie. Esta decisión afectó profundamente no sólo a Manuel y Curro, sino también a los que permanecían en palacio. Los momentos de tensión entre Alonso y Cruz se hicieron más evidentes durante este periodo. Cruz sufrió una gran crisis psicológica tras la participación de Manuel en la guerra. En este difícil proceso, la inclusión de María Antonia, una antigua y buena amiga de Cruz, aportó nuevas dinámicas y relaciones complejas, es importante llegar a la raíz de la tensión entre Alonso y Cruz. Mientras Alonso apoyaba la repentina decisión de Manuel, a Cruz le costaba entenderla y aceptarla. Mientras Alonso alababa la valentía y el sentido de la responsabilidad de Manuel, Cruz estaba preocupado por la seguridad y el futuro de Manuel. Estas diferentes perspectivas profundizaron el conflicto entre ellos, durante este periodo en el que Cruz necesitaba apoyo psicológico, la participación de María Antonia en la serie fue un acontecimiento importante. María Antonia volvió a apoyar a Cruz como una amiga de su pasado. Podemos decir que la presencia de María Antonia jugó un papel importante en el proceso de recuperación de Cruz. Sin embargo, los espectadores también pueden cuestionar las intenciones y la influencia de María Antonia. ¿Quería realmente María Antonia ayudar a Cruz? ¿O quería inclinar la balanza del poder en Palacio a su favor? Alonso, que se encontraba en el vacío por los momentos de tensión con Cruz, cayó rápidamente bajo el encanto de una bella mujer que le trataba con sinceridad y comprensión. Alonso, que no encontraba la cercanía que buscaba en su mujer Cruz, quedó casi hipnotizado por el trato cálido y sincero de María Antonia. Mientras que su relación con Cruz se había vuelto tensa y fría, la presencia de María Antonia era como un refugio para Alonso, al principio, a Alonso le costó reconocer su interés por María Antonia. Sin embargo, la presencia constante de María Antonia y la sinceridad que le mostraba ahondaron los sentimientos de Alonso. Al ver los momentos de debilidad de Alonso, María Antonia empezó a mostrarse más cercana a él. En este proceso, se convirtió en una cuestión de curiosidad para los espectadores cuan puras eran las intenciones de María Antonia y a dónde llevaría esta relación. En poco tiempo se produjo un inesperado acercamiento entre Alonso y María Antonia. El primer beso de Alonso y María Antonia creó una gran confusión en el interior de Alonso. Inmediatamente después del beso, Alonso se dio cuenta de que había cometido un error y violado su lealtad a Cruz. Esto le causó un gran remordimiento. Sin embargo, sería difícil convencer a María Antonia de que había sido un error. María Antonia no ocultó su interés y atracción por Alonso. Alonso cometió el error de besar a María Antonia una vez más, aun sabiendo que se estaba viendo arrastrado a un amor prohibido. Cruz se sorprendió y enfadó cuando se enteró por Lorenzo de la tensión e intimidad entre María Antonia y Alonso. El relato de Lorenzo confirmó las sospechas de Cruz, lo que le produjo una profunda decepción. Cruz se movió para preguntar a Alonso y María Antonia sobre el problema en su relación, pero ambas partes evitaron dar una respuesta clara. ¿Cómo avanzará la historia a partir de ahora? ¿Dejará María Antonia el palacio bajo la presión de Cruz? ¿O recurrirá a otras vías para permanecer en palacio? Aquí tienes diferentes escenarios. No olvides escribir tus comentarios después de ver las teorías sobre María Antonia. El amor prohibido de Alonso con María Antonia dará lugar a grandes conflictos y acontecimientos dramáticos en los últimos episodios de la serie. ¿Qué hará Cruz cuando se entere de la traición de Alonso? ¿Será capaz Alonso de mantener su relación con María Antonia o elegirá su lealtad a Cruz? La primera opción para la continuación del escenario sería la revelación del amor prohibido y la separación. Cruz se entera por fin del amor prohibido entre María Antonia y Alonso. Este hecho sacude profundamente a Cruz y le provoca un gran enfado. Ya no será fácil para Alonso y María Antonia permanecer en palacio y mantener su relación. Cruz no perdonará esta traición y comenzarán tiempos difíciles tanto para Alonso como para María Antonia. Cruz se enfrenta a Alonso y María Antonia tras enterarse del amor prohibido. Con gran enfado, le dice a Alonso que ha perdido completamente la confianza en él y que nunca perdonará esta traición. Informa a María Antonia de que no tiene sitio en palacio y que debe marcharse inmediatamente. La actitud dura y firme de Cruz obliga a María Antonia a abandonar el palacio. Alonso experimenta un gran conflicto interior ante la reacción de Cruz. Por un lado, piensa en su lealtad y responsabilidad hacia Cruz y, por otro, tiene dificultades para controlar sus sentimientos hacia María Antonia. Sin embargo, la dura actitud de Cruz y la marcha de María Antonia de palacio dejan a Alonso sumido en un profundo pesar y tristeza. María Antonia decide abandonar el palacio cediendo a las exigencias de Cruz. Entierra en su corazón su amor prohibido y pone fin a su relación con Alonso. Mientras abandona el palacio, tiene una emotiva escena de despedida con Alonso. En esta escena, María Antonia expresa su amor y arrepentimiento por Alonso, mientras que Alonso expresa sus sentimientos por ella. Sin embargo, ambos reconocen que esta relación es insostenible. Tras la marcha de María Antonia, la tensión entre Alonso y Cruz continúa. Cruz ha perdido completamente la confianza en Alonso y su relación sufre un duro golpe. Alonso lucha con sus sentimientos de arrepentimiento y culpa mientras intenta recuperar la confianza de Cruz, en la segunda opción para la continuación del escenario. María Antonia acepta que no puede estar con Alonso pero no renuncia a su deseo de seguir con él. En este caso, decide que la única forma de permanecer en palacio es tener una aventura con otra persona. Ella ve a Lorenzo como la opción más probable entre los hombres del palacio. María Antonia planea prolongar su estancia en palacio acercándose a Lorenzo. María Antonia empieza a pasar más tiempo con Lorenzo y a atraer su atención. Lorenzo no puede evitar caer rendido ante los encantos de María Antonia y, a medida que pasan más tiempo juntos, el vínculo entre ambos se hace más fuerte. Este acercamiento, que comienza inocentemente al principio, se convierte con el tiempo en una relación más profunda y romántica. Cruz se da cuenta de que María Antonia no sale de palacio y empieza a pasar tiempo con Lorenzo. Esto hace sospechar a Cruz, pero se siente algo aliviado al ver que María Antonia se ha alejado de Alonso y está con Lorenzo. Sin embargo, Cruz sigue desconfiando de María Antonia y continúa observando de cerca la situación. Alonso tiene que lidiar con sentimientos de celos y arrepentimiento al ver la relación de María Antonia con Lorenzo. Alonso lucha por reprimir sus sentimientos hacia María Antonia e intenta arreglar su relación con Cruz. Alonso intenta reprimir sus sentimientos por María Antonia, pero le cuesta aceptar que ella esté con otro. La relación entre María Antonia y Lorenzo se profundiza con el tiempo. Lorenzo empieza a sentir algo serio por María Antonia y comienza a planear su futuro con ella. María Antonia, por su parte, se ve obligada a continuar su relación con Lorenzo, a pesar de que no lo ama realmente. María Antonia entierra sus sentimientos por Alonso en su corazón y continúa con Lorenzo. Cruz hace nuevos planes para alejar por completo a María Antonia e intenta restablecer su autoridad en Palacio. Hemos examinado para ti dos posibles escenarios en el triángulo de María Antonia, Cruz y Alonso. No olvides escribir en tus comentarios qué podría ocurrir en el escenario con respecto a estos personajes y qué escenario tiene más sentido para ti.